que será la tertulia que vamos a hacer ahora mismo, creo que puede ser buena en el sentido de que nos orienta hacia una forma nueva de cristianismo. A mí me ha sucedido que llevo muchos años diciendo, pensando y convencido, además de que el cristianismo que practicamos es un cristianismo que viene de lejos, de dos mil años, pero que es una forma de cristianismo que ha dado de sí todo lo que podía dar, ya no va a dar más. Dicho en feo, esto significa que estamos viviendo un cristianismo agónico, no sólo de final de siglos, sino de final de época. Ha terminado el cristianismo tal como lo hemos concebido hasta hoy. Digo que he convencido, lo había dicho mil veces, pero ahora estoy más convencido por los hechos. No solamente es que este cristianismo nuestro ya no va a dar más de sí porque está viejo, porque se acaba. Bueno, si hay problemas, veo, me lo preguntáis, ¿no? No quiere decir que hemos de abdicar de nuestro cristianismo. Es el nuestro, pero sabemos que ya los que vengan detrás de nosotros no lo practicarán, ni podemos pedirles, menos exigirles que lo practiquen. Lo que he visto en Brasil es un montón de cosas muy difíciles de decir. Posiblemente no se pueden decir desde nuestra experiencia cristiana. Hay que experimentarlo. Y los que habéis estado en otros cristianismos, seguramente lo habéis experimentado. Si no habéis estado tan adentro, quizás no habéis llegado al terremoto que supone una experiencia de esta categoría. Pero el otro día en Mallorca me preguntaba mi impresión y la digo ahora aquí, y suena muy mal, suena muy mal. Yo no sabría vivir aquí, ni como humano, ni como sacerdote. No sabría. Pero sin embargo, si por lo que fuera, tuviera que ir allí a vivir para siempre, no tendría la impresión de perder nada. Y no podría ejercer nada de lo que poseo. Tan diferente, pero por otra parte tan lleno de esperanza, tan futuro. Te das cuenta de que si lo nuestro aquí termina, ahí mismo empieza lo otro. Y lo otro es lo que he visto. Pero no te entiendo, Antonio, que dices que no podrías ejercer lo que posees. No. No, no, no. Aparte, sí, sí. Pero todo lo que ha sido la preparación de mi vida europea, sería pues 30 o 40 años de estudiar, no me serviría para nada. Es decir que todo lo que yo llevo construido, no me sirve. O de cierta forma sí, ya sé que lo utilizan ya. No, pero con la estructura que tiene, no, 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 no. Pero yo que además, al ver que no me sirve y que no lo puedo utilizar apenas, sé que no tendría la impresión de haber perdido nada. Eso es, eso es. Eso es. Eso es maravilloso. No, y lo dice así. Pues vas a necesitar días para pensarlo y para llegar a la conclusión, porque además no se sufre. No es que es, como me pasó en Alemania, que tengo que rehacer todo el bagaje que traía de Roma, y fue una hecatombe aquello. Esto no es doloroso. Quizá porque estoy más maduro, pero no, no creo, no es doloroso. Te das cuenta de que si dejas algo, es en vistas a que lo pones en las manos de un niño que acaba de nacer y que tiene todo el futuro por el mundo. No es doloroso. Ni te duele que lo tuyo tan rico, dos mil años de historia de Europa, y que está bien, que lo tuyo tan rico y tan dolorosamente engendrado y aprendido, y tantos años predicado, no te duele que todo esto se muera. Porque ya ves lo que viene. En cambio, en Europa todavía no se ve lo que viene. Seguimos con nuestro cristianismo clásico, que supongo que es lo que hemos de hacer, porque a aquello no es importable. No, 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 no es importable. Ni ellos quieren venir. No quieren venir. La miran, pero, y la miran, como en un museo. En realidad somos un poco de museo. Sí, bueno, pero sin desprecio. Ya, sin desprecio, pero bueno, ¿es tan general, está tan generalizado? Lo que yo vi, todo. Lo que yo vi, todo. No, hay mucho europeísmo, mucha europeidad, por lo visto en las grandes capitales. Por ejemplo, en Río. Y en San Pablo mismo. Pero yo estuve en San Pablo ya en, no en, en... En el centro. En el centro, desde luego no. Pero tampoco en las favelas, que hay muchas favelas en San Pablo, ni en la miseria, sino en medio. En medio. Que es justamente, debió ser providencial, que es justamente, luego, donde se mueve todo lo que vi en la selva. En los pueblecitos del Paraná, y de Mato Grosso. La selva de esos... Primero, asistes a una eucaristía, y a una predicación de aquellos muchachos, son todos muy jóvenes los curas de allí, porque son vocaciones de hace poco tiempo, pero que ya apenas entran en la iglesia para la misa, ya te das cuenta de que no es como aquí. La gente asiste a una gran fiesta, pero muy cordial y muy religiosa, y el sacerdote, con toda cordialidad y con toda naturalidad, como si nada, va hablando, va diciendo, va haciendo, puede estar dos horas la misa, y los cantan, ofrecen, a veces bailan, a veces no, pero con mucha, mucha seriedad, y sobre todo con toda la vida de cada día. Te das cuenta de que lo que están allí son las personas, no los cristianos. En Europa, somos personas en el gobierno y en la calle, y luego nos hacemos cristianos el domingo. Y los que vamos a misa somos los cristianos, no las personas. Y ahí en cambio ves que la gente va entera, la persona va allí, y va a pasar unas horas de alegría, de redención, de instrucción también, de sacramento, y al final para salir más convencido y más contento de que, de que se está en la verdad. Yo pensaba aquellos días que quizá quiere decir esto, hay un libro que aquí no he aconsejado, que es de Morkman, que se titula Un nuevo estilo de vida, y que se refiere a los, el subtítulo es Los primeros liberados de la creación, que somos los cristianos. La creación está de parto, hace miles de millones de años, y va pariendo, pero va pariendo, a lo largo de los años, esclavitudes muchas veces. Y la primera liberación iniciada de la creación, o sea, la madre tierra engendra, y los primeros liberados de la creación, no esclavos, liberados, somos los cristianos. Los cristianos, es decir, la gente de buena fe, orientada en la doctrina de que Dios es padre, que es el cristianito. Bueno, pues esto que llame el nuevo estilo de vida, esto es lo que se ve en estas tierras. Que yo no he visto, por ejemplo, en México, que en esto es europeo, ni en Argentina, que en esto es europeo. En cambio, Brasil no es europeo. En el cristianismo. No es europeo en el cristianismo, es, yo supongo que, primero, el punto de que la gente, la gente autóctona es muy sencilla y es autóctona, es recién salida de la selva, por decirlo así, y la que no es autóctona es, su mayoría, toda negra, son los esclavos de hace, de hasta 100 años, no tiene más, hay mucho negro, negro, pero negro, negro argentino. Ya que lo que se ve allí, fuera de las ciudades, son o morenos, nativos o negros. Por tanto, gente que no tiene ningún contacto con Europa, como no sea artificial. Y que ha nacido allí, o ha nacido de la miseria de él. Esta gente, de alguna forma, se ha liberado con el cristianismo y se ha hecho humana a través de los cristianos. Debió ser más o menos como los primeros cristianos. Eso estaba pensando yo, por ejemplo, en la época del monacato, ¿no había en Europa algo semejante a eso? ¿No se formaría algo semejante? Sí, creo que sí. Debió ser el primer cristianismo, el primer cristianismo medieval debió ser algo así. Algo así. Sí, debió ser algo así. Lo que pasa es que en los escritos y tantas cosas que leemos, no acabas de verlo porque no es vida. Y en cambio allí te sumerges en la vida. Y sigues a que la gente en la comida y en la diversión y en el trabajo, te das cuenta de que todo es lo mismo. Todo es lo mismo. No, no seccionan su vida en cristianos y civiles. Son cristianos siempre. Y cuando llevan las cosas al mercado, pues son cristianos. Y cuando hacen sus reuniones, sus preparaciones de catecismo para los niños, las enfermerías, por ejemplo, hay un, voy a ver, un orfanato, también llevan ellos de niños abandonados de la ciudad que van a parar allí y no salen de vista, que salen casados o ocupados ya. O, por ejemplo, sus entendimientos sociales, sus reuniones para vender o para comprar, son todo a nivel de familia, de convivencia amorosa, digamos, de cristianos, auténticos. No hacen nada que no sea cristiano. Nada. Y además, sin ser aparatosos, tienen una vida absolutamente transparente. Se ven, se saludan, se quieren, obran con normalidad, no hay segundas intenciones, no hay una sociedad artificial en medio que les obliga a actuar de tal manera, actúan como quieren y como sienten, pero cordialísimamente, eso sigue. Yo creo que lo más, lo más auténtico que hay allí es que las personas son cristianas todas. Todas, no todas las personas, todas las personas. Cada persona es, en todo lo que hace cristiana. O si se quiere, es profundamente humana, que es lo mismo que ser cristiano. Y sorprende que la vida religiosa no se distingue para nada de la vida civil. Todo lo hacen en el mismo ambiente, en la misma familia y con la misma ilusión. Y cuando van a misa los saldos por la tarde, los domingos con los niños, van desde muy cerca, no es que van desde como nosotros, que van desde una vida pagana, incluso maldita, a la iglesia, sino que no, que su vida se desarrolla ahí en la puerta de la iglesia y entran dentro para ser, para recibir un sacramento o vivir cristianamente. en cuanto a la caridad, la distribución de bienes también es, bueno, como vienen en plan de cooperativas, pues prácticamente todo es común, pero es que no hay ni un solo miserable, no hay pobreza. Y si hay una persona necesitada o con una necesidad de dinero urgente para una operación, pues se dice en la misa y todo el mundo sabe que aquello se cubre aquí mismo. Claro que en la ciudad si en el suburbio hay mucha miseria, pero ya cerca, por poco que le metas adentro, es otro mundo, mundo completamente nuevo. Elemental si quieres, primitivo en el sentido de que no tiene complicaciones. Pero es que después viene otro punto que llama más atención y es que saben que Europa existe, pero nada más. No tienen ganas de conocerlas y deben ir para volver, para no de quedarse. Y saben que en Europa sabemos mucho y lo admiran también, pero no vamos a ver un dedo para copiarnos. No, es que no tenemos mucho para copiar. No, no, es que se estropearía todo si copiaron. Estropearía todo. Por eso no es importable, eso no se puede importar aquí, ni se puede exportar, esto no, menos que no lo han intentado, no se puede exportar lo nuestro aquí. Y quizá por esto ha habido tanto, están llenos de vocaciones hasta que tienen los curas que quieren todos. No bastan, porque no bastan para nada, pero los señales están llenos y con una ilusión loca de ser curas. Pero lo bueno es que los que fueron a fundar allí no intentaron introducir Europa, sino que se adaptaron inmediatamente, ya la primera generación de curas, pero tiene 30 años, son de año, y además son como la gente, se entiende perfectamente, están dentro de la gente. Así como en Europa el cura es un ser extraño, está erradicado, está fuera de, la gente no nos considera normales, nos considera, es verdad. Y cambio allí no, saben que ser cura, lo aprecian, no viste de cura, evidentemente, lo aprecian, además lo ingresan inmediatamente en la vida, a comer, a cenar, a desayunar, o a pasear, o a ver al niño que ha nacido, todo lo que sea, pero con más. Hola. Pasa, pasa, pasa. ¿Tienes requisitos? Con absoluta y total naturalidad. Quizá esto ha sido la ventaja, porque si hubiese sido una, digamos, una misión europea, queriendo, sin querer, habrían colonizado. Sí. Y así, como ha sido una fundación y luego han llegado los nativos, no ha habido colonización de ninguna clase y esto ha salvado la situación, porque aquí no está nada contaminado. está completamente limpio. Lo cual es una lección para todos nosotros y hay que recordar que Roma, desde el siglo XVI, lo que ha hecho es exportar el cristianismo romano y colonizar y a veces destruir la idiosincrasia religiosa de los pueblos que ha conquistado. En cambio, en Brasil no se ha hecho, no se ha hecho, sino que la generación nueva ha respondido de tal manera que no ha habido tiempo o quizá no ha habido intención de colonizar. colonizar y no están colonizados. Las ciudades, digo que son diferentes, a pesar de que tengo la impresión de que incluso en la catedral donde estuve, pero no en una eucaristía, en la catedral misma las cosas no son como aquí. Creo que el pueblo impone más su talante que Europa. que más se puede decir que ir allí pasa una semana para convertirse. Convertirse quiere decir darse cuenta sí, darse cuenta de que todo lo que manejamos ya es la última vez que está en nuestras manos. Dentro de 10 o 15 años no existirá ya. y que todo esto que manejamos ha sido muy rico, ha sido muy bueno durante años pero que lo que viene es mejor. Y además es mejor gracias a lo nuestro, porque al fin y al cabo toda la riqueza limpia, incontaminada de lo nuestro ha pasado. Lo que no ha pasado es la estructura digamos social, racionalista, consumista, industrial. ¿Quién de verdad ha matado a Europa todo esto? Esto ahí no está. Ahí absolutamente no está. Y la gente está conforme pero absolutamente conforme y feliz con lo que tiene. ¿Y tiene para comer? Comer bien. Bien no. Sobre todo eso no he comido bien. No es un problema la comida porque como ellos vienen de la selva comen pollo siempre, siempre hay más que pollo. Y arroz blanco y unas judías hervidas como los frijolitos mexicanos en México los fríen. Por lo menos ellos no los sirven y te lo ponen en la cofaina todo en una mesa y te sirven lo que quieres. Y así comida y cena siempre el desayuno no tiene café y leche. Pues nada más. En 15 días no he visto nada más. Pero se ve que es su costumbre porque lo comen con mucho apetito y con mucha gana. Se ve que disfrutan. Quizá de niños ya han comido pollo toda la vida. Pues buen pollo. ¿Y frutas también? Hay muchísima fruta pero no la sacan en el comedor. La tienen puesta por toda la casa y cuando pasas y quieres comer un mango pues te lo comes. pero no en el comedor no. Y verduras también muy pocas me llama la atención. Arroz judías cocidas y pollo frito. Frito con un aceite no sé cuál que huele muy mal de no estar pero ahí no te gusta. Y son tan felices tan felices que no te venden nada más. En cuanto a la catequesis y la enseñanza asistía a dos a una catequesis de reunión de adultos donde le llaman catequesis y a una catequesis de confirmandos. Bueno, pues yo diría que lo esencial del cristianismo está todo. Se aman se quieren esperan muchos saben que se salman pero las grandes las grandes vocubraciones del cristianismo están ausentes. No dice nada difícil nunca. Ni tocan temas difíciles ni importan. No explican la Eucaristía así con grandes aspavientes pero cristian lo que es lo que aprendimos de niños. Y el día se lo cree y se lo traga y ya está. Saben que el Papa existe y hablan de él pero no les da ningún problema. No, no, no. No, no. Y lo mismo pasa con el catecismo por ejemplo si saben que ha aparecido. Pero allí no aparecerá. Supongo. No lo necesitan. No lo necesitan. ¿Para qué lo quieren? Claro. Ese estilo de vida es un estilo de convivencia en el amor y en la esperanza que es más o menos lo que enseñaba San Pablo. La convivencia son comunidades se quieren mucho viven juntos. Una convivencia en amor se quieren y en esperanza. San Cristianismo les ha dicho y les ha enseñado que vamos hacia adelante y que eso nunca termina. Y lo saben. Lo demás pues cobra sentido alrededor de estas verdades. Y no parece verdad pero se puede vivir perfectamente sin todo el tingla que le han preguntado en los primeros. Nosotros no sabríamos vivir. No. Ni el estómago mismo ya no tiene descompuesto. No sabríamos vivir. Ya tenemos otras necesidades que ya son incurables. Necesitamos consumir. Pues consumir modernidad. Pero ellos no y esto no afecta a su felicidad para nada. Son felices y contentos. En cuanto al futuro bueno, está claro que esto es bien claro. Yo supongo que pues habrá estudio, habrá especulación pero lo importante lo que no tenemos en Europa muchas veces donde sabemos tanto es lo importante será vivir en alegría y en paz. Yo creo que esto es lo que está llegando y como sabéis en comunidades como la nuestra por ejemplo esto es lo que sucede. También lo pensé muchas veces y digo pues mira lo que aquí en Brasil es masivo en Europa son pequeños grupos fíjate que mundo al revés ¿verdad? Tú dirás el cristianismo masivo es en Europa donde lleva 20 siglos y el cristianismo de pequeños grupos de fermentación pues es en Brasil o es Suramérica porque acaba de llegar entonces es al revés allí ya la masa cristiana es el sistema cordial e íntimo en que lo es en Europa en Europa son pequeños grupos si funcionan muy bien las iglesias de base en Brasil que las montó de Eduardo Boff y su equipo y que sigue trabajando en ellas y las iglesias de base no son yo creía claro vistas desde Europa las iglesias de base son una nueva forma básica y nuclear de conquistar el mundo cristiano así entendía yo bueno ya si he leído que son las nuevas no es esto esto no es una comunidad de base la comunidad de base no pretende conquistar nada no tiene ningún afán de conquistar pretende ser cada vez mas profundamente cristiano no hay colonización de ninguna clase y lo curioso es que sin afán de colonizar están colonizando el mundo entero así que la comunidad de base no es digo que he visto desde Europa si es el hogar de la esperanza en un mundo que se llama cristiano y no lo es pero es que allí es al revés allí la comunidad de base es un encuentro de cristianos que quieren ser cada vez más cristianos escuchan la palabra de Dios con toda sinceridad reciben los sacramentos y se afirman cada vez que se encuentran en una comunidad de amor que esto luego cunda y se abra a nuevos clientes sucede pero no lo pretende la comunidad la comunidad pretende vivir su cristianismo con lo cual estamos digo en el principio del cristianismo es que la mejor evangelización no es predicar sino ser cristiano no es saber del cristianismo sino vivir el cristianismo y esto es lo que pretende la comunidad de base vivir el cristianismo diría yo que si las comunidades de base como esta que aquí cultivamos tuvieran que aprender algo de las que he visto allí sería que no hemos de ser tan intelectuales y hemos de ser más cordiales aunque aquí ya lo somos muchos pero me temo que por mi culpa porque es mi pecado original y ya no tiene realidad que por mi culpa quizá insistimos demasiado aquí y en todas partes en la parte instructiva queremos saber queremos saber queremos saber sí, está bien pero allí allí no dicen queremos saber no dicen nada son pero si dijera no diríamos queremos ser queremos ser queremos ser pero bueno para ser también de saber sí, hace falta un saber pero me tengo pero no se puede hacer las dos cosas así lo intentamos yo también pienso que se ganan junto y a partir de ahí ya se tiene que saber más en realidad somos de medio y todos somos un poquito distintos podemos a mí al oírlo me da envidia pero yo creo que así tampoco podría ser pero tienen cosas que sí podríamos hacer aquí que sí se podría hacer es que nos atormentamos mucho y que nos atormentamos mucho los mandamientos son amar a Dios el próximo sí, sí puede ser que es verdad pero esos son muy olvidados somos puede ser ya que si lo sabemos lo olvidamos rápidamente porque los apóstoles posiblemente no lo vivían yo es que no lo sé es que a mí es que es curioso porque yo durante desde la última cabristía todo este tiempo me he estado preguntando cómo ser cristiana hace lo que era no sé si era cristiano o no lo era hasta entonces tenía la sensación de que no era suficiente pero pero este no era se refiere a que no estás informada o que no vives claro yo no, no, no yo no vivía suficiente que no vivía suficiente porque en Europa no ser cristiano muchas veces significa que no se considera informado y eso no es fundamental es importante bueno y repito que entre nosotros que es donde donde una cultura está muriendo entre nosotros debemos ser fieles a nosotros mismos y no podemos aplicar de todo esto esto es evidente pero si debemos saber que se puede ser cristiano tan bueno o más que nosotros de otra manera eso si porque es el futuro del cristiano pero insisto entre así y todo una vez sabiendo y aceptando que el que se puede ser cristiano quizá mejor que nosotros con menos información y con un estilo de vida mucho más humano y fraternal y vivencial y de no engañar y de no ir al abogado y al juez y al mover tantas cosas a la vez yo añadiría que conviene que los europeos sepamos que cuanto más conozcamos el cristianismo mejor pero que si este conocimiento del cristianismo nos entorpece vivir más profundamente hay que cortar por el conocimiento y alargar por el vivir eso si que es verdad y no se si lo tenemos en plan ni yo mismo si quieres lo digo pero no se si lo tengo claro es decir si bueno ya he dicho que si me mandaran allí sabría que no he perdido nada pero no creo que lo aceptara no creo que supieran así es que no es para nosotros o sea yo pienso yo he estado en la selva y me encantaba y estar allí me encantaba porque son inocentes es una inocencia y un amor que yo digo como les pueden hacer daño porque he estado en la selva así de en la selva de la Amazonas y me encanta yo para mi son los recuerdos mejores que tengo de los viajes que he hecho pero me pregunto lo mismo o sea para ellos pero nosotros allí sí si estás allí es fácil hacerlo pero cómo traes eso de allí a aquí no se puede eso no se puede eso es que es fácil para ellos allí pero aquí ¿cómo lo haces aquí? pues cuando pasen dos mil años allí por desgracia posiblemente estén como nosotros no no yo creo que sí no complice a la misma manera no complice a la misma manera es que posiblemente es que posiblemente cuando la gente empiece ya a vasallarlos ellos tengan que estudiar para defenderse y ya se metan en el inolio pero ya no ya con esto ya no los va a sacar la época de la colonización ha terminado pero no pensamos que cuando los apóstoles vinieron aquí a predicar nadie era cristiano y entonces si hubieran sido los cristianos que somos ahora seguirían sin ser medio cristiano luego entonces si en si en los 20 siglos que llevamos hay tantísimos cristianos es que ha habido muy buenos cristianos muy buena semilla podían ser o sea habrían sido tan buenos como estos que están empezando en el inolio porque si no no habríamos llegado aquí lo que pasa es que nosotros ya somos no es que Europa cristiana se muere cargada de gloria eso es otro tema eso sí también es verdad es que yo lo que creo es que no no pienso yo porque normalmente te están atacando y tú te sientes que no te quieres perder entonces al no quererte perder pues tienes que estudiar para cuando te atacan o te preguntan o te quieren mal informar te dicen espera eso no es como me lo estás contando pienso yo o sea que digamos hay que estar informando no sé si yo creo que no no lo he dicho bien entonces y además es que si mi pecado es justamente la manía de la información pero insisto hemos de estar informados y hemos de informarnos pero si algún día o sin algún día pero siempre hemos de saber que antes que la información hay otra cosa más importante eso hay que saber y es amar si esa información no se puede dar a través del amor o sea claro pero es que yo creo que vivimos mucho amor y y cómo vivimos ese amor yo bueno o sea a lo mejor hago un poco de mí no sé si es en esto en este mes que he estado medio meditando todas estas cosas meditando lo que podía lo que me venía de dentro como una palabra y dice haz con amor lo más pequeño empieza desde desde lo más pequeño de cada día ese es y yo creo que eso pero se me olvida lo intento pero me resulta muy difícil me resulta difícil hacer con amor todas las pequeñas cosas de cada momento y hacerlo con ilusión y estar pero pero todo lo que hagas pero me resulta muy difícil muy difícil tú no crees que muchas veces eso que estaba diciendo otra hora que te resulta muy difícil también es por el conocimiento tenemos demasiada documentación demasiada información que nos puede no sé le damos muchas vueltas a las cosas sí que lo pienso pero después el llevarlo a la práctica pues me resulta más difícil pero en la práctica nuestra es muy difícil vivir los que estamos viviendo en el mundo en el mundo laboral o en el mundo que sea el llevar esa esa misión es muy difícil tienes que hacerlo de una manera porque si no lo haces de una manera de su recticia estás muy mal pero muy mal entonces de alguna manera tienes que irlo haciendo pero sin que se den cuenta brojuleando que te vean después con tu manera de actuar ser cristiano es muy difícil y en cambio en otras partes es casi natural y es difícil porque vivimos en un montón de estructuras que difícilmente encajan con el cristianismo que las hemos inventado nosotros como el racionalismo como el juridicismo el derecho vamos por el derecho constantemente el cristianismo no es derecho es amor está mucho más allá y verás como la estructura del mundo europeo es una estructura muy matemática muy precisa muy exacta donde cada punto está fijado donde cada uno sabe lo que hay que hacer y donde hay una instancia o una apelación para cualquier cosa bueno todo esto está dentro de nosotros cuando yo soy cristiano he de responder a toda esta estructura porque he sido construido así en cambio un otro cristiano que no conoce nada de las estructuras fíjate cómo con qué libertad se mueve en el mundo ya pero yo creo también que como cada uno tenemos no sé siquiera unas circunstancias que pasar los que hemos nacido en Europa pues era que tenemos que aprender o sea a través de esta enseñanza que tenemos pues distintas experiencias que luego viniendo de fuera o los que por ejemplo bien por Leonardo o tú que nos traes la información pues vemos el contraste pero de momento tenemos que seguir aquí en este es que sería una habitación sería una huida pero no sería aunque digamos que la tierra la tierra de Europa es una Europa de paganos yo tengo obligación de vivir como cristiano pero es que yo también veo Antonio que por ejemplo la gente hoy en día hay mucha gente que sin no puedo comparar pero que también es así de sana y de limpia como tú estás refiriendo ah claro pero no tienen la inocencia allí es que son inocentes tienen además de todo eso de limpiezas y son sanos son inocentes pero yo creo que es porque viven en contacto directo con la naturaleza porque si eso es que eso es lo que te hace ser tan transparente seguramente es la gran ventaja que están en contacto directo con la naturaleza nosotros en cambio estamos en contacto directo con la cultura o la estructura arquitectural humana el comercio la economía la política todo eso ¿no será que los europeos se culpabilizan mucho con la riqueza de aquí a lo que puede ser no 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 yo ya he dicho al principio lo que pasa que insistiendo tanto lo de Brasil parece que hemos periodistas lo primero estamos en Europa Europa se muere se muere se muere cargada de gloria y somos europeos y hemos de vivir nuestro cristiano no podemos copiar para que lo que tenga de bueno para nosotros lo copiaremos pero decir no yo me voy allí o empiezo aquí a vivir es que no se puede ni Dios nos lo quite el cristiano al ser cristiano ¿dónde estás? ¿dónde estás? Antonio ¿tú puedes decir que le pase a Europa con el cristianismo como tú dices con los humanos? el cristianismo es tan fuerte tan fuerte tan fuerte que Europa tiene que reventar para que salga el cristianismo para otro sitio ya ha reventado ya ha reventado y entonces están las semillas acudiendo a otras partes porque los dos siglos que llevamos los veinte siglos que llevamos se pueden perder eso tiene que reventar por otro sitio está reventando nosotros creemos que está muerto como el hombre cuando tú nos dices el hombre muere no muere es que la vasija se la rompe porque tiene tanto dentro que ya no cabe así pues posiblemente el cristianismo nuestro muere pues porque es un cristianismo ya que ha dado todo y que tiene que dar el fruto y romper toda la semilla ya lo he dicho al principio es muy posible que Europa muere pero gloriosamente ha dado a luz una forma nueva de ser cristiana pero yo no creo que muera simplemente cambiará tiene que cambiar y volver a lo anterior o sea coger porque yo pienso que desde Trento hacia aquí es donde se ha ido pero si Europa vuelve a su cristianismo a su verdadero cristianismo ahí tiene las bases para que surja de ahí de nuevo el problema es entender Europa Europa como geografía y como humanos sobrevivirá está claro Europa significa el concepto de Europa Europa con todo su producto desde Trento para acá por ejemplo que es una sobreestructura de consumismo que no se puede mantener hemos exagerado la situación esta Europa se muere eso sí ahora que lo que viene después será pues en la carga de Brasil o será un retorno a las fuentes con más ingenuidad muy posible pero con todo Europa la Europa que tenemos siempre gracias a Dios gracias a Dios si se habla de Europa y uno no sabe lo que dice Europa como geografía está más integrada que nunca y se acerca más todavía en el sentido de Trento para mí es que ahí hay como una falla de Trento para acá desde el Renacimiento para acá ha habido pues cada siglo ha habido una revolución con una estructura nueva y todas se mantienen todas se mantienen la visión la visión del hombre las demócratas la caída del absolutismo monárquico las democracias la industria el poder y el valor del pueblo la emergencia del proletariado todo esto son estructuras que han venido en los cuatro últimos siglos pero que como son estructuras de bueno pues de combate y de humanismo muchas veces ateo han quedado una estructura helada y fría que ahora se derrumba esta es de Europa la Europa eterna y aunque se muriera aquí viviría en Brasil o en Argentina o en África el cristianismo muere pero aquí está la prueba de que una de las hojas que ha caído está siendo semilla y como nosotros hay así en toda Europa cantidad de grupos la actividad de grupos es muy importante la iglesia es un árbol que se está haciendo semilla va a morir el árbol grande pero toda la semilla está no hace falta ensalva sin sol en Europa en cualquier parte está la semilla la prueba de que no estamos contentos con nuestra con nuestra iglesia es que nos reunimos en pequeños grupos luego de ahí eso es entrar en la fuerza es positivo eso es positivo este es el futuro las iglesias masivas otra vez la masa esta iglesia masiva no tiene un futuro número otra cosa Europa es un producto de Europa la iglesia masiva la misa de la una con mil personas en la iglesia es un producto europeo esto no se da en otras partes bueno como sea en Europa de Argentina por ejemplo no se da y en Europa no se da eso es lo que muere pero eso no importa lo muera pues claro eso estoy diciendo eso no importa eso estoy diciendo eso estoy diciendo claro esa historia a la que se ha tenido tanto miedo supongo cuando se ha colonizado tanto que era el que perviviera al mismo tiempo que eso nuevo que estábamos llevando que el cristianismo que pervivieran sus formas antiguas y que contaminaran como como se como se lleva ahí como se ve ahí porque supongo que tendrán como el lógico una vivencia que en algunos casos personalmente puede parecer pues yo que se o que o que hay más superstición de la que debería o que hay un tipo de piedad más no se puesto que es su cultura y no la nuestra no hay algo de ese tipo que te choque a mí sí pero a ellos no lo saben y lo cuentan y lo dicen a veces con un poco de ironía pero lo respetan lo respetan es una espiritualidad especial tiene mucho de animismo como el campo y el pueblo la familia yo creo que lo bueno saben que eso no es cristiano y que hay unas prácticas de la macumba o de lo que sea que no es cristiano pero lo tienen ahí con un gran respeto con un gran respeto si les preguntaba si piensan evangelizarlo pues yo creo que ni siquiera lo han pensado ellos piensan es que no tienen afán colonialista ellos piensan en ser ellos cada vez más que al lado haya una bruja haciendo pero ellos admiten de sí mismos supongo el que ellos mismos pudieran ir a esa bruja o un día puedan ir quiero decir allí es un pecado tan terrible como lo vemos desde aquí que vaya a los cristianos no si van van pero los padres no les riñen y a lo mejor les hacen una broma si saben cariños pero no más como una travesura que han hecho si es que en realidad no tiene importancia eso es que no lo tienen que vayan si ellos creen o los pueden es que tienen la importancia que le des que le des exacto no se debe de ver no se debe de verlo si queda como contrario como contrario no lo ven como contrario no lo ven como contrario que sea algo que si tienes a Dios no puedes tener eso o cualquier hombre me gustaría saber lo que le diría a un padre así a un señor o una señora que le contara que sistemáticamente va me gustaría oír lo que le diría le diría no vayas procura no ir o bueno pues ya te cansarás o no sé no sé lo que le diría porque ellos son cristianos y van por brasileños que son cristianos vamos y van a los centros espíritus a que le den pases de sanación y lo ven como una cosa natural que es de allí de su cultura entonces quedan ellos yo decía y un responsable de ellos por ejemplo el párroco o tal me temo que que si cualquiera es uno de ellos pues no ve no ve yo creo que no es que no hay tantas leyes allí nada más que ser cristianos practicarlo y no leyes de no se debe de hacer esto no se debe de hacer esto otro es que eso ya no es cristiano claro cuando hay tantas leyes el cristiano ellos mismos van enguando 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 pero se queda así la vida es que crece la ley se crece el cristiano y entonces lo que yo no entiendo si han creado esas iglesias de base de Leonardo Boff ¿por qué ha tenido tantos problemas con el papado y con todo? porque es Europa Europa no ha entendido nada no lo ha entendido nada yo tengo dos cintas de Leonardo Boff hace ocho años cuando vino aquí y fue mucha gente a verlo y luego la televisión lo estoy en la televisión y me ha entendido nada y entonces todo lo que es maravilla es sincero no es un hombre que bonito no es un hombre y lo admiran y lo quieren mucho aquí lo unen a la teoría marxista totalmente bueno eso es lo malo y eso me decían mis compañeros de latinos los alumnos que ya desde hace años no habla nunca del análisis marxista pero al principio partía del análisis marxista ahora ya ahora ya no pero se valía no que él fuera marxista sino que se valía del análisis que hace sobre la materia de la economía más para partir de aquí hacia una liberación cristiana lo cual en sí puede estar bien es que hablaba con una sencillez Leonardo Goff que te dejaba muy franciscano hay que estar allí hay que estar allí hay que estar todo eso pero es una maravilla eso y lo tiene como un perfecto comunista bueno 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 la teología de la liberación y él contaba yo en la cinta de lo que su profesor era el Ratzinger es distinto es que la es que el Ratzinger que ha cambiado si claro con la autoridad que yo tengo un libro de Ratzinger un prólogo a un libro decente de Ratzinger que cuando lo vi porque lo vi hace poco me quedé completamente vamos a decir que tienes que ser otro hasta que me contaron que no que esta había sido muy amantado si si en el tiempo de continuar pero la colega pero entonces yo no lo puedo entender como las porque son los mismos obispos que estuvieron en el concilio que hicieron el concilio Vaticano II ahora esos mismos y los obispos azobispos cardenales han dado un pasado atrás terrible el poder uno no bueno uno o treinta da igual pero están para atrás otra vez no puedo entender como avanzaron quien les movió entonces y que les hace ahora retroceder entonces les movía que eran jóvenes y se veían claro y ahora tienen que el poder y la vejez les han oplubilado el poder el poder el cojo Europa todavía no lo sabe pero tú te das cuenta de que incluso gente que era muy ingenua al principio y que quería Fidel Castro todos todos mira lo que ha hecho el poder con él está descozado Fidel Castro es un animal es un animal y así todos tú mira Lenin tú lees las primeras carteles Lenin era un angelete y después del 18 empieza a cortar cuellos a los bolcheriques pasa el poder embrutece embrutece y lo que pasa es que como todos lo ambicionamos no sabemos decirlo y aquí en España pasa igual es una soberbia de los socialistas no soy dos de antes no se parece ni nada yo me duele mucho porque yo los quiero mucho es el poder no se parecen y en Romano están no están yo soy su marido en Romano son ajenos a esta idea y después pasa lo que es ¿cuánto? verdad Ratzinger desde que es cardenal ha cambiado rotundamente y el Papa mismo si os fijáis se pertrecha cada vez más o sea que se nos dura 10 años más será duro es el poder por eso el poder en vez de ser por eso se tiraron abajo en el 16 y 17 las monarquías absolutas el poder tenía el rey tenía los tres poderes que hacía lo que quería y luego lograba con esfuerzo deslumbrar los poderes que se llama democracia muy bien presentaba como un 23 el poder de los reyes no tuvo mucho tiempo además era un ángel era una persona tan sencilla no tenía carne y además le cogió ya pero yo creo que hay que ser ángeles porque si tú te fijas Ratzinger no es el único yo conocí de joven en Lovaina a Charles Müller que no sé si conocéis tiene cinco volúmenes del ¿cómo se llama? cristianismo y siglo XX o literatura siglo XX y cristianismo eso es literatura del siglo XX y cristianismo y ¡no!